Cicerone es una presentación de Vacaciones en Uruguay. Esta temporada salía a disfrutar los mejores escenarios. Ministerio de Turismo, Macromercado, cuanto más compras, menos pagás. Y Círculo Láser. Amigos, continuamos desde Las Vegas, esta magnífica ciudad que tendrá la oportunidad de recorrer con Diego en el mes de mayo como parte del viaje acompañado que realizaremos justamente incluyendo varios destinos, entre ellos Los Ángeles, Santa Bárbara, San Diego, Palm Springs, el Cañón del Colorado, incluyendo obviamente la Ruta 66, un imperdible si estamos visitando esta locación en Nevada. La Costa Oeste de los Estados Unidos y continuamos compartiéndola con ustedes. Amigos, Las Vegas se encuentra en el desierto de Mojave, en el que existían una serie de zonas húmedas que el aventurero español Antonio Armijo por allá, por el 1829, denominó como Las Vegas. La zona estaba escasamente poblada por los indios Paitutes y que fueron los primeros que estuvieron en la zona y dieron lugar a la visita de los colonizadores mormones que llegaron por allá por el 1855, cuando esto pasó a formar parte de los Estados Unidos. Recuerden que todas estas zonas estaban vinculadas a la corona española, fueron ocupadas justamente por los americanos en la época. Y con la llegada del ferrocarril nace esta ciudad, una pequeña ciudad que para lo único que era útil era para una recarga de agua. Imagínense hoy la importancia de todo este desarrollo que durante muchísimos años parecía totalmente improductivo. En la década del 1950 se incorpora al juego la oferta musical y teatral y con el tiempo los megashows de entretenimiento convierten a Las Vegas en la capital del ocio de los Estados Unidos. Es una ciudad que permanentemente ofrece nuevas propuestas para los turistas de todo el mundo. En los años 30 fue el juego, el alcohol y la prostitución. Luego vendrían las actuaciones musicales, las bodas y divorcios express. Y hoy el entretenimiento familiar y los mejores hoteles del mundo concentran la atracción que predomina y conquista a los nuevos turistas. Amigos, un año más en Las Vegas. Fernando ha sido nuestro anfitrión siempre, nuestro guía en Cicerone para los uruguayos que llegamos. Y bueno, la audiencia de América Latina que nos ve, gracias por recibirnos en un año tan especial. Seguramente es un placer estar aquí. Obviamente me imagino que les han pasado muy bien en Las Vegas y pues hay mucho de qué hablar. Hoteles nuevos, entretenimiento regresado a Las Vegas también. Bueno, entre las cosas nuevas, hace tres años hice un informe que habíamos hecho una nota contigo de todas las obras que se venían. Y entre ellas el Resort World. Y ahora, bueno, vivir y vivir esa experiencia realmente interesante. Exactamente, abrieron el hotel de Resort World el fines de junio. Más de 3,500 habitaciones. Es la marca de Hilton. Tienen tres torres dentro del hotel. La marca Hilton, obviamente. El hotel Conrad y el hotel Crocsford también. O sea, un tipo de hotel con diferente nivel de servicio para todos. Si quieren una habitación sencilla o algo súper lujoso, lo tienen todo ahí en un hotel. Más de 30 restaurantes en el hotel también. Y pues tuvimos oportunidad de ir a la piscina durante la apertura de IPW. Y bueno, como pueden ver, es un lugar increíble. Por la parte de entretenimiento en el Hotel Resort World, ya empezaron con diferentes artistas para sus residencias. Empieza en noviembre, pero la artista más grande con un regreso a Las Vegas, obviamente, Celine Dion empieza su gira aquí en Las Vegas el 5 de noviembre. Fernando, los hoteles sin duda son el principal atractivo de Las Vegas, pero el crecimiento de entretenimiento y de servicios es exponencial. Así es. Durante, obvio, como les comenté, la pandemia sí fue súper difícil para el destino. Cerrado completamente dos meses. Las Vegas, increíble, luces apagadas por la calle principal, pero tuvimos, afortunadamente, Las Vegas siempre regresa primero y muchas veces más rápido que otros destinos en los Estados Unidos y pues también mundial. Y lo que nos gustó, pues, que los líderes, pues, del destino, siempre con el enfoque del futuro y, pues, seguir agregando hoteles. Habrieron tres hoteles, como hablamos, Resorts World, el Hotel Virgin y el Circa en el centro durante la pandemia. Tres hoteles nuevos. Agregamos más de 7,000 habitaciones en los últimos 10 meses. Y, bueno, de ahí, diferentes conceptos, como el Estadio Legion también, que siempre nos reconocemos muy bien como la capital del entretenimiento del mundo, pero también somos la arena más grande del deporte también. Tenemos un estadio de 65,000 asentos y ya tuvimos la Copa de Oro, Estados Unidos contra México en agosto. Y, obvio, es la casa del equipo de Las Vegas Raiders, el equipo de fútbol americano. Y, pues, ahí un lugar grandísimo para el deporte, festivales de música y un poquito de todo. ¡Suscríbete al canal! Amigos, con la legislación del juego en el año 1931, comienza lo que es el proceso de expansión que tiene la ciudad. En el año 1941 se empezaron a construir grandes hoteles con casinos que en varios casos procedían del sindicato del crimen, como el emblemático Flamingo o el Flamingo Hotel, mandado a construir por el gángster Maxi Siegel. Las Vegas es la ciudad de mayor crecimiento de los Estados Unidos y en el año 1940 no llegaba a 40.000 habitantes. Actualmente, increíblemente supera los 2 millones. Estas son las opciones que usted tiene para recorrer la zona hotelera. Este monorío que estamos utilizando comienza en el hotel Sahara. Eso le permite, a usted, 6 paradas que tiene, ir a distintas zonas y de esa manera ir recorriendo los hoteles y conociendo toda la zona del estrés. Si estás pensando en viajar y en este año querés hacer un viaje inolvidable, tenemos una propuesta imperdible. Para el mes de mayo, 3 semanas de viaje. ¿Hacia dónde? Hacia Turquía. Visitar destinos como Cappadocia, en donde también combinaremos otros destinos sumamente exóticos como son las Islas Griegas, el cual tendrá un broche de oro, subiéndonos a un crucero 5 estrellas, en donde disfrutaremos de los mejores servicios y paisajes del Mediterráneo. ¡Gracias!